Porque cansados de la inseguridad, los habitantes del suroccidente de la ciudad piden al distrito que extienda la medida de prohibición del parrillero a esos sectores. Dicen que los delincuentes se movilizan principalmente en moto. Yesenia Carrillo tiene la información. Los habitantes de este, el barrio Tacarigua y de otros sectores del suroccidente de Cartagena, están cansados de la inseguridad. Dicen que la mayoría de los robos se presentan en moto, por eso piden al distrito incluir a su sector dentro del decreto que restringe parrillero. Uno cree que son motos que pasan normalmente y pasa la muchacha y voltean y saben que la muchacha de pronto puede llevar algún celular o algo lleno y arrancar en el bolso. Nosotros tuvimos un atraco aquí en la puerta de la casa, seis motorizados con seis parrilleros, se bajaron los seis parrilleros y a todos con armamento. Los mototaxistas y usuarios rechazan la medida que, según ellos, atenta contra las oportunidades de trabajo. Eso nos afecta a nosotros como mototaxistas serios, porque este es un medio por el cual nosotros sustentamos a nuestras familias. Aquí la fuente de trabajo es escasa, entonces a uno que se rebusca en este medio de transporte y el sustento de vida se lo genera es la mototaxi. La medida actualmente está vigente en nueve barrios, donde ha dado resultados favorables en materia de seguridad. Las autoridades estudian la posibilidad de extenderlo. Esta medida no se puede tomar a la ligera, hay que socializarlo, tampoco podemos desconocer que hay más de 20.000 personas que se dedican al mototaxismo. Es un problema social, ¿qué vamos a hacer con esas personas? Tenemos que pensar también en ellos, pero indudablemente también tenemos que pensar en la seguridad. Según cifras de la policía, los sectores donde está prohibido el parrillero, los hurtos han disminuido en un 90%. La Secretaría del Interior además se viene reuniendo con las comunidades para implementar estrategias de seguridad que van desde frentes comunales, cámaras y alarmas de seguridad. Es la información desde Cartagena, Yesenia Carrillo, Noticias Caracol.